¿Se imagina cruzar esta calle? Pues es lo que a diario miles de personas deben de hacer, jugándose la vida, arriesgando el pellejo, pues lamentablemente en Zapopan se les olvidó poner puentes para los peatones. No, pues ahí vea, Lire. Ahí vea el tráfico cómo está. Si es un problema. ¿Qué hace falta por aquí? No, pues, para la gente, puentes y agilidad al tráfico. Oiga, ¿y por qué cree que está así la calle? ¿Por qué no la han terminado? Sí, últimamente están quejando que porque no hay banqueta o algo y como sacábamos cosas aquí, ya hemos tenido varios problemas aquí con la gente, por lo mismo. Oye, ¿y por qué crees que suceda esto? ¿Faltan puentes? ¿Está mal diseñada la avenida? ¿Qué pasa? Está mal diseñada la avenida. Sí, porque pues un puente, pues mira cuánto está de ancho la calle. No creo que sea recomendable poner un puente aquí. Más que nada está muy, se me hace que esté muy mal hecha la avenida. Tú, como ciudadano, ¿qué le pedirías al ayuntamiento? Pues que sigan arreglando como están arreglando, así igual. Es lo que más se recomienda aquí, porque últimamente toda la gente se está quejando de que, oye, ¿por qué no dejas pasar? Oye, ¿por qué esto? Oye, tu estacionamiento. Oye, el otro. Oye, toda la gente se queja. Se trata de una obra que cuesta alrededor de 60 millones de pesos y que en noviembre podría estar terminada. Va por etapas. La primera etapa que se está terminando ya vamos alrededor del 90% en avance. En esa etapa hay un monto aproximado de 60 millones de pesos en que se está invirtiendo ahí. Y esa etapa consiste en hacer la vialidad de tres carriles para cada sentido, con las banquetas, obviamente, integral, un camellón central y también que exista una ciclovía, en la misma integrada ya a la banqueta del lado oriente. Muy concretamente, ¿se quejan personas que nos han llamado para hacer denuncias de que, y el peatón? O sea, cruzarla es una odisea. O sea, obviamente, todo eso tendrá que ir de la mano con obras de infraestructura también en donde se puedan hacer los cruces de los peatones. Se está contemplando, obviamente. Eso ya entra también vialidad junto con nosotros en el proyecto integral en donde se van a semaforizar ciertas áreas para que tengan el cruce. Sobre todo en las avenidas más importantes, ahí sí está contemplado que se tenga también el espacio de cruce para los peatones. ¿Y los puentes? ¿Va a haber puentes peatonales? Ahorita en esta etapa no. Se debe de considerar ya en etapas posteriores, en etapas posteriores, perdón, y que sí existan, por lo mismo que va a tener la medida de viabilidad, un flujo más fuerte de vehículos. Entonces, sí considerar el paso a través de puentes peatonales. Esta es la avenida Aviación, una zona de muchos contrastes, pero donde los automóviles son la prioridad, pues las personas deben caminar largos tramos para llegar de un extremo a otro de la vía. Sin embargo, esto no se contempla en la remodelación, y así, así seguirá hasta que en la administración determine lo contrario. Gracias. 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 Gracias.